Nooo! Henry! Oh, cabrosa a bien, tu ven. Ven a que quizás que comenzamos el show. Mata a este palito con la abuela del año, el cabrón del hilo. No, 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 no. La verdad que queda de verdad que se suceda. Las líneas fueron a cabrón y con cojones. Y yo quiero que no me la fuera escuche, como puede estar el activo. Buenas tardes, NABRIO! ¡Suscríbete al canal!